Sienta a mi vera, cohe la mirada con mi mareo Sienta a mi vera, cohe la mirada con mi mareo En una noche, vamos a cantar por un viso Vamos a cantar por un visito Virgen Pérez, mi Guadalupe, resuelve mi poesía, al lado de mi pudoría. Virgen Pérez, mi Guadalupe, resuelve mi poesía, al lado de mi pudoría. Virgen Pérez, mi Guadalupe, resuelve mi poesía, al lado de mi pudoría. Virgen Pérez, mi Guadalupe, resuelve mi poesía, al lado de mi pudoría. Es tremenda por mi cura Tengo la gloria en mi mano Estreleña por mi cura Ay, ¿pa' qué? ¿Pa' qué quiero más fortuna? Si la serie es nuestra tierra No me pierdo las manos Ay, ¿pa' qué? ¡Gracias!